Con el escalón y el director técnico de la selección nacional que está viviendo a juzgar desde afuera, ¿no? El mejor momento de toda su carrera. Y metiéndose en la historia, ni más ni menos, ¿no? Bueno, te propongo que nos metamos nosotros en la intimidad de una de las familias que desde hace días, imagino, no debe estar muy tranquila, ¿no? Si estamos nerviosos nosotros, Martín, ¿qué queda para ellos, no? Bueno, gran parte de la familia está en Qatar acompañando a quienes ya, desde hace tiempo, pero hoy más que nunca, el ídolo de embalse. Pero Lara, Lara Molina, la hermana de Nahuel, está en embalse y con ella vamos a palpitar la previa. ¿Cómo estás, Lara? Buen mediodía. Hola, buen mediodía para ustedes también. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento? Javi, ¿lleva la cuenta cuánto falta para el partido? En este preciso momento, dos horas diez minutos. Bueno, ¿cómo lo viven? ¿Qué se hace allí en tu casa, Lara? Nada, yo ahora almorzando con mi nena y nada, viendo la previa, todo. Ingresos, canto, la gente, todo. Bueno, ¿y alguna cábala en particular? ¿Algo que hayas hecho en el resto de los partidos y que ahora se tenga que repetir? ¿El partido se ve en la casa, con gente, solo? No, la veo sola, sin la camiseta puesta porque me puse en el primer partido la camiseta y perdimos, así que no me pongo la camiseta. Y nada, muy, muy nerviosa, muy... Muy, muy nerviosa. Claro, hay una parte que, bueno, ahora todos conocemos porque Nahuel es un futbolista de élite, es un tipo imprescindible, importantísimo, es quien es. Pero, ¿qué podés contar de, por ahí, ir a otra parte, de chiquito, irse de embalse a un lugar como Buenos Aires y vivir en una pensión solo, lejos de ustedes? El fútbol con Nahuel en Boca fue un poco injusto porque fue a central, fue a defensa. ¿Qué recordás de ese Nahuel cuando tuvo que dejar la casa materna y paterna, no? Sí, Nahuel se fue muy chiquito, a los doce. Las infrariedades son bastante duras para los jóvenes, no es todo color de rosa. Aparte que son chicos de todas partes de Argentina, así que era difícil. Siempre con la contención, bueno, mis viejos iban seguidos, mi papá lo llamaba todos los días para poder hablar con él, para poder preguntarle cómo era el día a día. Bueno, una vez que fue creciendo, ya que fue más grande, bueno, ya él se empieza a hacer sus amistades y empieza a tener otros vínculos que por lo general cuando es muy chiquito, no, no, solamente era la gente de ahí del Cefar, que era en ese momento, y Coqui Raffo. Y bueno, y nosotros acá en Embalse, ¿no? Claro. Cuando hizo el gol el otro día contra Países Bajos, creo que se produjo un pequeñito llanto de Nahuel ahí cuando todos los abrazaban y creo que nos llega a todos porque la historia de Nahuel es la historia de, no sé, el gran porcentaje de los chicos y las chicas en la Argentina, de soñar con eso, ¿cómo lo viviste vos? Porque, bueno, creo que te pudo haber llegado esa emoción, ¿no? Sí, acá fue tremendo el partido porque se cortó la luz en todo el pueblo, así que lo tuve que ver por el celular. Y cuando Messi le da el pase y meten el gol, yo digo, me quedé helada. Y digo, es mi hermano, es mi hermano, hizo el gol, hizo el gol. Y ahí como que, bueno, ahí salté de la emoción. Y cuando lo vi que la agrimió un poco también me emocioné mucho porque, bueno, sabemos lo que le ha pasado, ¿no? Y lo que representa además hacer el gol en un mundial y a tan corta edad como es el caso de Nahuel, que recién está despegando en su carrera como futbolista y con qué logros lo está haciendo. Claro, Lara, no te queremos insumir mucho más tiempo porque sabemos lo que representa esto, pero ¿pudiste hablar con Nahuel en las últimas horas, en los últimos días? ¿Cómo es la comunicación familiar? Sí, sí. Después del partido nos escribimos, bueno, lo felicité. Largamos un par de lágrimas todos. También me llamó mi papá después del partido cuando llegaron al hotel y todo. Sí, muy emocionado, muy, muy emocionado. Imagínate que acá eran las dos y media de la noche, estábamos eufóricos y ayer eran las cuatro y media de la mañana y Nahuel seguía contestando mensajes, o sea que no durmió. Y bueno, muy, muy, muy felices por él, ¿no? Muy, muy felices. Yo creo que se lo merecía. Claro que sí. Bueno, Lara, te agradecemos un montón estos minutos que nos das en la previa de este partido tan importante. Imaginamos que allí en Embalse ya estarán preparando una escultura, aunque sea un cartel. De acá es Nahuel Molina. Y cuando salió campeón de América, la cancha de Fistimon, el predio, que es bueno, el club de fútbol donde Nahuel empezó, tiene el nombre de mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Lara, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso, chau.